La batalla de los Nexos 3 Ya, habla Habla Fuerte, fuerte ¡Hala! ¡Hala, ves imbécil! Gente, para la batalla de los Nexos 3 Habíamos hecho... Bueno, había mucha gente que nos dijo ¿Cómo voy a hacer para entrar? ¿Qué hago para entrar? Para que no se esperen hasta el botón 4 Estábamos pensando hacer una lista de espera Solo de 8 personas Nos consta de que los que En sus propias batallas, los que no asisten Pueden ser reemplazados por estas 8 personas De la lista de espera Vamos a hacer la lista de espera Poniendo en la página de Nexos Hemos puesto que necesitamos 8 personas Para que puedan reemplazar a los que no vayan a la primera batalla Y hay 3 que no se han aprobado De que van a ir a la lista de espera Faltan 5 más Así que tienen tiempo todavía Sería bueno que vayan Sería bueno que vayan Para que puedan reemplazar a los que por A o B no puedan ir Lamentablemente los que no puedan ir Podrán tener que ser reemplazados automáticamente Por cuestiones de... De morón Claro, así es Así es Pueden reemplazar a la gente Y para que hagan barra y apoyen el campeonato Y nada Una pregunta más para ti ¿Cuándo piensas bajar de peso? Nunca abajo Just go ahead ¿Cuándo piensas bajar de peso? ¿Cuándo piensas bajar?